¿Qué es la idea? En medio de las posibilidades que podamos. Rodolfo, la adhesión ha sido amplia, completa. Se podría decir que hay interés en que referentes puedan venir a hacer sus ponencias, pero sobre todo conocer la realidad que vive, por ejemplo, el industrial, el comerciante, el empresario de la ciudad de Río Tercero y de toda la zona. Sí, la verdad que fue una apuesta grande la que hicimos. Y también darle la posibilidad a muchos empresarios, comerciantes, industriales, que por ahí tienen que trasladarse a ciudades más grandes para poder ver estas ponencias de economistas y profesionales de esta envergadura y que la pueden tener acá, como decimos nosotros, en el patio de su casa. La verdad que es muy importante y han tomado ese desafío y nos han acompañado y la verdad que agradecidos por eso. Bueno, Agustín, desde Dragma, hoy cerrando en estas jornadas, claro, cada expositor o cada referente ha venido antes del balotage. La realidad, la incertidumbre, las preguntas que había en estos comerciantes y empresarios de la ciudad y de la región, hoy con otro panorama y con mucha expectativa sobre lo que está pasando, sobre todo esta Argentina de cara al mundo. Así es, nosotros encantados de venir al interior a hablar con empresarios y comerciantes del interior. Nuestra base está en Córdoba, pero tratamos de estar en el interior todas las veces que podamos. Así que, contentos. La idea fue la charla, un poco empezar a analizar lo que puede venir, por dónde, y que se lleven algunas cosas que no salen en los diarios, que no son tan, digamos, difundidas y que lo tengan acá, en su, como decía Rodolfo, muy cerca, en su propia casa. Así que, nosotros contentos. Esto de ir al interior también es hacer un mapeo de las distintas realidades económicas y sociales que se vive saliendo de Córdoba puntualmente, ¿no? Las economías regionales, lo que mueve la economía, por ejemplo, de Río Tercero y la zona. Así es, nosotros nos encanta venir, tenemos muchos clientes en la zona, tenemos también casi todo el interior, siempre tenemos a través de representantes nuestros, nosotros mismos, los comerciales, vamos, tienen contacto con muchas localidades de interior. Creo que Córdoba tiene una particularidad muy, digamos, distintiva respecto al resto del país. No hace falta hacer 100 kilómetros para encontrar una localidad que tenga una industria particular, creciente en algún punto. Nosotros acá en 5 kilómetros hay una industria, un comercio que se destaca a nivel país o incluso mundial por algún producto, desarrollo, servicio que brinda. Y eso me parece buenísimo y es para nosotros un lujo atender a una provincia así. Porque no es el caso, digamos, como te diría, ojalá fuera, pero no es el caso de todas las provincias. De acuerdo al trabajo que realizás permanentemente en este salir y en esta puesta en el interior, ¿qué has podido percibir hoy a través de esta charla, este desayuno, ameno, este diálogo con los empresarios, los industriales y los comerciantes? Bueno, de cara a lo que se viene, ¿cuál es tu percepción y con qué te vas? ¿Cómo te vas? Yo muy, digamos, contento porque confirmo alguna sensación que me pasó incluso a mí personalmente post-Balotage. Yo era uno de los que estábamos un poco, lo contaba acá en la charla, un poco esperanzado, un poco resignado a la elección y no importara quién ganara. Y con el correo de los días, después resultaba, empecé a sentirme, yo y con los que conversé, aquí también hay muchos que me lo confirmaron, que vivirlo de esa forma, un poco de, empezó como alguna esperanza o decir, che, pero esto quizás sea una oportunidad, por muchas razones, cada uno tiene sus razones, pero es como que yo noto cierto optimismo, no es un desenfado, pero es un optimismo genuino porque nos vaya bien. Y eso lo noto en todos los estratos sociales, las industrias, distintas industrias, servicios, bastante, digamos, transversal ese sentimiento, hasta políticos también, de todos los colores, y eso me parece algo bueno, ojalá que, no sé, los tiempos duros que van a venir en los próximos meses, no nos logren, digamos, este, ¿cómo te diría exacto?, doblegar y permanezcamos en esa actitud. Gracias. 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 Gracias.